Bueno, hola, yo soy Rafael del Villar, tengo 20 años, me gusta mucho el manga y el anime y nada, quise grabarme cantando una canción de Pokémon en los viajes de Yoto espero que les guste, él es Eduardo y me va a colaborar con la guitarra así que nada, espero que la disfruten, chévere todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre recitar todos quieren encontrar atajos, para ser siempre de lo mejor debes trabajar, de hacerlo nuevo día a día hay que subir si el mejor quieres ser este es un nuevo mundo otra forma de vivir un lugar mejor con una nueva actitud aunque hay que atramarlo ya para ser siempre el mejor otra vez otra vez ¡Gracias!